¡Vamos a ver! 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 Sorprendidos, se mostraron los transeúntes que hallaron en la vía que une a San Diego con Codazzi, el cuerpo inerte de un jaguar. El felino en vía de extinción fue tropezado en la mitad de la carretera. Aún se desconoce si la muerte fue producto de un accidente de tránsito, o por el contrario fue herido cuando alguien trataba de cazarlo. Este hecho fue repudiado por los animalistas, quienes exigieron mayores controles en el hábitat de estas especies. Las autoridades ambientales al cierre de la edición de CNC Noticias no se habían pronunciado sobre este incidente.